Música Hola amigos, bienvenidos a la Dinopedia con Dino Viñetas Yax El día de hoy vamos a hablar sobre Arqueotiris Florencis, así que comencemos El Arqueotiris era un sináxido o fiacodóntido que vivió durante el Carbonífero Tardío y se conoce de Nueva Escocia Con una fecha de hace aproximadamente 300 millones de años, Arqueotiris junto con un sináxido menos conocido llamado equinérpetón Son los sináxidos indiscutibles más antiguos que se conocen El nombre viene del griego y significa ventana antigua y se refiere a la abertura en el cráneo La fenestra temporal, lo que indica que se trata de un sináxido primitivo Protoclexidrox, también de Nueva Escocia, es un poco más antiguo, pero se conoce por materiales muy fragmentarios Tenía una longitud de 50 centímetros, una altura de 8 centímetros y un peso de 1,2 kilogramos Lo que lo sea un animal muy pero que muy pero que muy pero que muy pero que muy Apresúrate de una vez viñetas ahí Pero que muy pequeño Arqueotiris era más avanzado que los primeros auróxidos Con fuertes mandíbulas que podían abrirse más que las de los primeros rectiles Si bien sus dientes afilados eran todos del mismo tamaño y forma, poseía un par de caninos agrandados Lo que sugiere que era un carnívoro Las piernas de Arqueotiris estaban articuladas lateralmente en la pelvis y los hombros Lo que le daba una postura extendida El primer dedo del pie es más pequeño que el segundo Arqueotiris pertenecía a la familia Opiacodontidae Un grupo de pedicosaurios primitivos que evolucionó a principios del carbonífero tardío Fue uno de los sináxidos más antiguos y basales Los fósiles de Arqueotiris se describieron por primera vez en 1972 en los acantilados fosilíferos de Joggins La misma localidad en la que se encontraron los primeros rectiles Ilonomus y Petrolacosaurus Ambos eran muy parecidos a Arqueotiris Arqueotiris vive en lo que actualmente es Nueva Escocia Hace aproximadamente unos 306 millones de años en el periodo carbonífero tardío Nueva Escocia en ese momento era un pantano Similar a los actuales Everglades en Florida Los árboles eran muy altos Algunos como el epidodendrón hasta 50 metros de altura Arqueotiris y los otros acnotas primitivos vivían en la vegetación húmeda del suelo del bosque Juntos con los anfibios laberintodontes más adaptados a la tierra El nombre Arqueotiris significa ventana antigua Y bueno amigos míos eso ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado el video Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!